Mientras Marina va preparando su presentación, os la presento. En esta casa no creo que haga mucha falta porque ella es arquitecta, profesora de urbanismo, miembro del Instituto Urbanístico, especializada en planificación, paisajismo. El ámbito de las líneas de los espacios libres es donde arruinó su tesis doctoral y alrededor de ese ámbito, de ese tema de la aplicación de los sistemas de espacios libres en Urbano. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a Luis, desde el Instituto y a los estudiantes. Yo creo que es interesante la atención a la que voy a contar desde lo que yo soy arquitecta, doctora en urbanismo y paisajismo. Pero yo he descubierto lo agroecológico desde lo que os quiero contar. Entonces, yo creo que otra gente, y esto que se está haciendo aquí, que necesitamos movilización social, no de reductos aislados, sino que constituya una masa crítica suficiente, a lo mejor también desde lo profundamente urbano, desde el sistema de espacios libres urbano y subregional, o metropolitano, depende de donde nos hallemos, puede ser un impulsor visible y un vínculo interesante para relacionar los sistemas de espacios y los sistemas agroecológicos. Desde su dimensión espacial, que con la presentación de Tueño, se ve que en Valladolid hay una oportunidad todavía latente de que se incluyan en ese sistema de espacios libres y también, por supuesto, desde su sistema que no es solamente espacial, sino que también es de cooperación virtual, de espacios libres, de productos regionales. Pero yo creo que la capacidad del paisaje para hacer visible lo invisible es una oportunidad única para que haganchamos el hecho. Entonces, voy a ver si llego a... voy a ir a empezar con dos diapositivas de Valladolid. Esto es una puerta municipal para los emprendedores en Parque Alameda, desde la mirada indiscreta, esta Vallada, ¿no?, hasta la acequia, una acequia al sur de Valladolid, a la referencia en el horizonte que marca esa acequia. Voy a intentar llegar, a ver si lo consigo, acabar con estas dos miradas, ¿no? A ver, y me pregunto aquí, necesitamos conectar espacios, ¿no? Realmente, como con redes verdes, en algunos casos, propiamente corredos ecológicos, y en otros casos, simplemente itinerarios de ocio y de esparcimiento, y también vinculados a redes de movilidad planta y redes de circuitos de venta. Y como, ¿no?, entonces, y estas dos ideas pasando en medio por cómo el instrumento del sistema de espacios libres y quizá de una forma más organizada el sistema de parques, históricamente, en los últimos dos siglos, yo creo que, por lo menos a mí, me ha reencontrado con lo alto. Y yo creo que, poniendo a algunos ejemplos, a unas principales muy rápidas de esos descubrimientos, a lo largo de mi estimación doctoral, etc., yo creo que transmitir eso y llegar a Valladolid puede ser una licencia para que este sistema se una al otro sistema y se complemente. Yo inicio una tesis hace casi dos décadas, acabando la carrera de arquitectura en un momento en que lo no urbanizaba era el resto. O sea, no yo, por mi cabeza, pensando en sistema de parques, ni por asomo se temen de la entidad pensar en lo no urbanizado, ¿no? Pensaba, como, al acabar la clase, en medio del tejido urbano donde vive la gente. Un sistema de parques con una consolidación más clara de un sistema de espacios libres puede ser que un conjunto de piezas donde la gente pase, donde la naturaleza funcione con una componente verde, natural profunda, ya se empieza a hablar de infraestructuras verdes o de capacidad de la naturaleza para funcionar a la vez que sirve para otras cosas, los valores ecosistémicos y esas cosas, y como referencia siempre tenía la ciudad de Bosco, con su sistema de parques que hace siglo y medio, 1870, la ciudad de Bosco se convierte en el adalid de la idea de sistema de parques y el corazón de ese sistema era un río pantanoso que gracias a la incorporación en una red y a la transformación desde el paisajismo de esa red se convierte en el nodo de un sistema que sigue y que sigue siendo soportando en la ciudad, veía en el futuro actual que sigue soportando, por ejemplo, ese corazón donde el madre river desembocada de Charles River. Pero en mi afán de ver en qué medida esos sistemas llegan hasta hoy, me encuentro en el 2003, tuve la oportunidad de pasear por allí, que hay unos huertos allí en ese corazón de ese sistema. Son unos huertos educacionales, con fines educativos desde una universidad, etcétera, etcétera, que evidentemente con criterios de arqueología, etcétera, pero son básicamente educativos, evidentemente eso no soporta una función alimentaria determinada. Pero yo creo que me hace ver que el entendimiento del sistema como un cauce acoge la capacidad de progresar en el estudio del papel de la naturaleza en el tiempo. Y no solo a posteriori se introduce en el mundo, sino, por ejemplo, en la debacle que tiene a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, el sistema de parques introducido en la cultura americana del CITI, que hace sistemas de parques que es por doquier, sin una idea clara de entendimiento del territorio, como se puede pasar en el ejemplo de Oster, sin embargo, me encuentro con un caso, por ejemplo, con John Nolan, en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, traza un sistema en que uno de los principales elementos es un bosque comunal, un bosque comunal que produce madera y otros recursos para el territorio. Y, de hecho, hoy día, parte de ese bosque comunal es uno de los elementos principales de protección natural de la red ecológica. Ayer salió por la dirección máxima Miguel, que sí, yo quiero reivindicar un poco su figura, porque yo creo que sigue desde la idea como masajista de sistema de parques y se intenta trazar un modelo en que el corazón de estos parques urbanos es un parque productivo, un parque productivo que además absorbe sus residuos y los reincorporan al sistema y que, en el caso de Frankfurt, trabajando con el SMEI, con el arquitecto municipal y con otros arquitectos, intenta poner en marcha, reconociendo realmente dónde se posiciona, porque ese es el esquema y esto es realmente la ciudad donde realmente yo creo que tuvo más capacidad de incorporarse al sistema, es aquí en el Valle del Mida, que desembolca sobre el MED, esto ahora mismo, ¿no? Bueno, los amarillos eran puertos comunitarios que se ven aquí, Rommel, Staff y otros siglos diciendo, que se posicionan en la periferia de la ciudad y deja que el MED es un anillo verde, en principio, con potencia productiva. Es cierto que, si más o menos, tuve la oportunidad de ir hace menos de un año y hay toco abrigo de aquí, ahora mismo. Sí que hay abiertos individuales del vecindario. Pero, por otra parte, se cumplió el año pasado el 20 aniversario del Burmurde, de ese anillo, que es un anillo educativo de primero en las generaciones futuras, e incluso en la foto aérea seguimos teniendo capacidad para atisbar que aquí hay un potencial agroecológico viable. O sea, la forma de la ciudad se ha organizado de tal forma sobre el río Mida, que está bastante encauzado, ¿no? Pero se puede desincauzar, se puede desartificializar. O sea, yo creo que ahí la capacidad de situarse bien nos habla de reinventar lo agrícola y lo urbano. Por supuesto, aunque suelen entre guerras, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, a ver Rommel y con el cinturón verde de Londres, por supuesto sin pensar en soberanía alimentaria, pero sí he pensado en que en lo urbano tenga el campo cerca, ¿no? Que no colapse la ciudad. Deja un cinturón verde de ocho kilómetros de ancho, que básicamente es agrícola, sobre el que instala además, que me parece muy interesante, la superposición a este sistema y una red de caminos peatonales y puntos de vista para que se apropie el que vagabundela por ahí de ese espacio. Y, por supuesto, llegamos a los años 60 con la revolución silenciosa, con la primavera de Silenciosa de Richard Carson y Majar, el cambio de reflexión sobre que el espacio libre no sea el espacio que trazamos a posterior de lo urbanizado, sino que sea el espacio director de las funciones que cumple la naturaleza en el territorio, ¿no? Y sobre todo con dos elementos graves, las funciones que cumple el agua, desde los cauces visibles hasta los acuíferos, y el terreno, ¿no? Aquí se puede leer, no, no se ve bien, pero, ¿no? Valor agrícola de primero, ¿no? Con cómo respetar eso como la base a partir de la cual ocupar el territorio de una. Y yo creo que desde esa lógica, pero también desde la lógica del sistema de parque reconvertido, se empieza a hablar hoy de infraestructura verde frente a infraestructura gris, y, por ejemplo, me gustaría más infraestructura ecológica, porque no solo es la verde, también la social, ¿no? Para que incorpore a todos los agentes indicados en transformar esa capacidad de la naturaleza. Yo creo que estamos en un momento de oportunidad clave para repensar esos sistemas de parques, pero que han sido útiles para encontrarnos con este territorio. Y tenemos ejemplos muy cercanos en que yo creo que ha pasado eso, ¿no? Vittorio, cuando empezó a trabajar con su anillo verde, aquí está la cinta de huertos urbanos de la Mechuca, que es parte del anillo verde, pero es una parte anecdótica, en su común, ¿no? Aunque tuvo mucho éxito, se gestionó de una manera extraordinaria, pero ahora mismo Vittorio, que se habla bastante de Vittorio, está embarcada, y yo creo que, por lo que el cinturón verde ha tenido mucho éxito, está intentando crecer hacia adentro, con un anillo interior y hacia afuera, con el anillo de las tierras bajas canavesas, o la talla del marco, pero también tiene en cierre una construcción de un anillo agrario específico, ¿no? En el que están, ¿no? Y forman parte del mismo sistema, ¿no? Ahí ya me parece interesante que se pinte ya verde en la Mechuca, en el mismo, porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que desde los huertos municipales de arriba a abajo de la Mechuca, yo creo que ha sido un aliciente. Ahora, aquí también hubo burbuja inmobiliaria, y se hicieron muchísimos planes parciales, como Zabargana, que no se acabaron de ocupar, y la movilización social ha intentado poner en marcha, no sé si ha acabado un éxito o no, pero durante tres años, intentaban poner en marcha huertos comunitarios, mientras estaba ese espacio esperando, no sé qué, a las últimas acciones de la estrategia basaldea de intentar poner en marcha huertos productivos de agricultores locales, que ayer también se hablaba mucho de que se necesita una plataforma logística donde se vendan esos productos, etc. Yo creo que en un sistema de esos huertos pegados al anillo verde vinculados a una plataforma logística en la plaza de Agastros, etc. de la que ha tardado en marcha casi tres años, pero que ahí está. Y también se habló ayer, se situó ayer en el proceso en que está en el mercado el plan Barcelona a nivel metropolitano, el plan director urbanístico metropolitano, que lleva cuatro años haciendo mesas redondas y talleres para incorporar estos temas, y una de las mesas básicas es el urbanismo de los espacios abiertos, que no existen otra cosa, en vez de llamar al no urbanizarlo así, llamarlo el sistema de los espacios abiertos, con una estrategia muy clara de soberanía de que te recomiendo de rega, etc. Bueno, que me da tiempo a profundizar en ello, si quiero llegar a mí. Bueno, y estamos aquí, ¿no? Aquí, en Huerta del Rey, que es un huerto plantado, no es un huerto ajarnicado, ¿no? Pero esto era un territorio sin vegetación. Y yo creo que podemos buscar aquí elementos, bueno, pongo eso en inglés, que de aquí puedo ir a comprar tomates, porque tenía una diapositiva de huertos en las cubiertas, y ahora voy a poner, y ayer hubo debate sobre si huertos en las cubiertas o no. Puedo ir a comprar tomates si tengo un huerto ahí al lado, o un mercado local, ahí al lado del sistema de espacios abiertos, o también un huerto vertical, etc. Y también se habla mucho del problema de la obesidad, ¿no? Y yo creo que el propio sistema de parques es un buen, una buena herramienta para realmente incentivar la movilidad. Entonces, ha acabado Eugenio hablando de las dogmines, yo creo que es un documento de referencia a nivel regional, en el que por primera vez se pone como modelo uno de planificación, un modelo de conservación de las áreas de singular valor ecológico, que son las verdes más claritas y las verdes más oscuras, de las áreas de valor paisajístico, histórico y de potencial alto. Como bien decía ayer Juan Luis, en realidad era muy difícil protegerlas y se intentan proteger justificando su valor histórico. Estamos en un momento extraordinario, está paralizada la revisión desde hace unos años, pero se mantiene la protección de esas áreas, pero tenemos planos que ayudan a comprender que la vega de Valladolid, de territorio agrícola, de regadío y de secanos, es extraordinaria. Y no solo podemos hacer por proteger por valor histórico, sino que podemos empezar a cambiar la mentalidad y a proteger por otras cosas. Por ello, esto del sistema de espacios abiertos en vez del no urbanizado. Me parecía muy interesante que, simultáneamente a ese modelo uno de conservación a nivel de la comunidad urbana, en Valladolid, se intentaba promover un sistema subregional de parques y corredores verdes que reconocían una red de caminos históricos de caminos a pie de la vera donde hay mucha visibilidad del territorio, que tampoco nunca se ha puesto en marcha como tal proyecto, aunque sí, y yo creo que hacer determinados proyectos es interesante para atar a la gente en esas redes, pero que ahí está. Decía Juan Luis, en las directrices de ordenación hay unas partes que son de obligado cumplimiento, las B, mientras que otros artículos que pone O son orientativos. Y como sabemos aquí, el orientativo casi nunca. Se cree el que lo recibe que lo tiene que cumplir. Pero ahora estamos también en otro momento clave del planeamiento municipal en el que Pedro y los compañeros del programa y también el Instituto de Urbanística hicieron un trabajo exhaustivo de reconocimiento del informe de sostenibilidad ambiental para la fase previa de información del Plan General de Valladolid, que ahora mismo está en proceso, intentando integrar las directrices de ordenación del territorio. No como algo que se impone, sino como algo con lo que trabace. De hecho, ese gesto que recoge, que está en el Instituto de Sostenibilidad Ambiental, recoge lo que emanaba de las directrices, que hay que apostar por un cambio de pensamiento y del modelo de agricultura y de soberanía alimentaria. Haciendo un multitud de planos a escala municipal de los valores ángulos que tiene este territorio y a la vez, simultáneamente, trabajando en un sistema de espacios libres más enganchado. Enganchado, tanto en la macroescala, se hacía este esquema de un anillo verde interior y un anillo verde exterior, más como ideogramas que como formalización física de una forma. Pero yo creo, y de hecho se tenía claro cuando se hacían estos esquemas, que parte de este anillo está la base, es un territorio agrícola, que además también hay una base de corredores ecológicos y que para que se cumplan, que son corredores ecológicos, necesariamente esa forma de huertos tiene que tener una forma de lindes, una forma de agricultura, etcétera, etcétera. Y también desde la microescala, cómo se trabaja en la red teatonal, en la red de movilidad blanda, incorporando el sistema de espacios libres consolidados y por consolidar a esa red. Pero a mí me parece que en este sistema, fijaros, en Valladolid tiene huertos municipales, huertos comunales y huertos de INEA, etcétera. La foto con la que empezaba el discurso, yo recabando, estaba aquí, los huertos municipales para los enviados de Parque Alameda, que está aquí, y que en este red que se intenta trabajar en el sistema de espacios libres, todavía eso no se marca. No se marca como parte del ámbito. Y el otro día, paseando por ahí, volviendo a ver los huertos, a través del agujerito, entré, y solo había este ámbito ocasional, trabajando, y le preguntaba por qué esto está al lado de un parque que tiene mucha fuerza de género, el parque formal, por qué estaba Valladolid con esa tela que tenía extendida por el agujerito. Yo siempre lo he visto a Valladolid, me parecía que estaba en una posición muy didáctica, para ver que forma parte de algo común. Y pensaba que vaya que sea a lo mejor por la intimidad, que la idiosincrasia de la intimidad, de Valladolid, o por el miedo a que entre alguien y coja sus productos. Pero sin embargo, él me dijo que en realidad nunca se lo habían planteado, que se lo dio así el ayuntamiento y así lo mantenía. y que cree que es más estético. Y yo creo que eso de que cree que es más estético, tiene que ver con esto de que no, la capacidad para asumir el desorden, o sea, todavía queda el entendimiento del jardín formal, y esto es otra cosa, y esto es otra cosa que no forma parte de los servicios sosestémicos. Entonces yo, cuando ahora hay un montón de ejemplos de huertos en París, en el parque que se dice en Serville, o la estrategia de Londres, para pensar en otros colores del sistema de espacios de litros, el marrón de lo rico. Yo creo que hay... Solo queda la última respuesta. Yo creo que hay una oportunidad muy clara de hacer un catastro del verde, o del azul, del marrón, de saber de qué espacio disponemos. La última pregunta que se hacía en la anterior mesa hablaba de la necesidad de saber si hay acceso a la Tierra, también en qué condiciones, pero hay mucho suelo, sobre y bajo el limón, esperando, ya sé que no es tan rápido, pero por lo menos tener, con los medios técnicos que ahora tenemos del SIG, de saber qué catástrofe es el verde, con las distintas características, relación entre piezas, etc., tenemos, es una oportunidad de hacer un sistema vivo y dinámico. Que si en cubiertas, que si bajo el suelo, ahí ponían lo del taxi, y en lo del taxi, yo creo que no nos podemos poner limitaciones. Ayer salía lo de las cubiertas de huertos, y acababan diciendo que, bueno, que algún valor tiene respecto de la eficiencia energética, con las cubiertas de la javena. Yo creo que tenemos que medir las cosas, y saber realmente al servicio de que está cada uno, y realmente hacer una economía válida para contaminizar lo que cuesta poner un huerto en una nave. Pero también hay otros nuestros en un centro educacional en Chicago, que son huertos en un proyecto. Y también incorporar a ese sistema, me parece fundamental, físicamente y virtualmente, los patios escolares. Como parte del sistema físico, y como parte de la red virtual. Eso también se habla. Y, bueno, este es el entorno de los huertos municipales, el parque formal donde se junta muchísima gente, y detrás de él hay un descampado esperando un equipamiento. del otro, ahí no se ve la diapositiva un poco oscura, la diapositiva. También hay otros huertos, el de un muy mudado, puertas en puertas, que han nacido de abajo arriba, hacia el canal de Castilla, y puntos del territorio, de la holografía del relieve de este territorio, para controlar esas vías. Y acabó con la diapositiva, fijaros que pone ahí, 25 de marzo de 2015. Yo me acerco a esa acequia, que, como bien ha expresado Eugenio, habla de una red de riego histórica, de unos valores, que habla de un paisaje agrario que conforma nuestra identidad. Y esto está aquí. En ese hipotético proyecto de sistema de parques se recogían posibilidades de recoger con pequeñas indicaciones, etcétera, recoger esas acequias de cámaras. ¿No? Y el otro día me echa a andar, y buscaba insistentemente esa línea en el horizonte, y no estaba. ¿Por qué? Esa foto era de marzo de 2015, que fui con mis alumnos a hacer un recorrido a ver el potencial de ver el sistema libre de Valladolid, que me pareció un espacio extraordinario, esta foto es esta. Y, volví de hablar el otro día, pero es que, apenas dos meses después, habían talado todos los chocos. Ahora es la acequia, que no tenía ni gota de agua ni mucho. Me empecé a buscar, y evidentemente Ecologistas Nación había denunciado en la tabla indiscriminada, no sé si se dijo, porque eran unos chicos potentes, o sea, y está al lado del PRAE, o sea, es que es increíble. ¿No? Entonces, ¿no? Reivindicaban aquí la página web de Ecologistas Nación, que estos son las apas estas de las dos PAE, ¿no? Es esta la acequia. Todo esto, o sea que a la cruz, o esto, o esto, o esto. Y, lo que también te investigaría, no sé en qué ha quedado la investigación, sí, acabo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sistema híbrido, de comprensión de la urbanidad, más de sistemas espacios libres, implicada en ese otro sistema de la agroecología vinculada a las dinámicas de alimentación y relacionada con la tierra, yo creo que nos puede ayudar a movilizar a una sociedad civil que se enganchará de distintas formas a estas redes. Pero yo creo que, como a mí me pasó el otro día, ¿no? Que me parecía, ¿no? No podía ser que a mí, que no sé por qué lo cortaran. Seguramente, lo cortaron los de la, no sé, de la comunidad de Renández, que pensaron que se chupaba el agua de sus tierras de cultivo y no pensaban que tenía otros valores de evapotranspiración, de mantenimiento del ecosistema de un sistema sostenido. Y me produjo mañana, no, porque se puede volver a plantar. Y digo, un escenario propicio para reconstruir muchas de esas áreas. Aplausos.